¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos sean a este canal. Y el día de hoy les traigo como siempre un tema muy interesante. Seguramente no saben cuál es. Ya lo vieron en el título. Bueno, el día de hoy señores vamos a hablar de los 4 mejores K-dramas según los K-popers. Yo sé que quizás al terminar este video muchos van a decir Ah, ese no me gustó. Está mejor el de Sonata de Invierno. Hice una encuesta entre mis seguidores de Facebook y mis amigos acerca de cuáles son los 4 mejores K-dramas. Y entre 50 personas, estos son lo que me dijeron. ¿Quieren saber cuáles son? Bueno, pues empecemos. Y esos son los resultados. Posición número 4. Dream High. Este K-drama de 16 capítulos fue emitido en el 2011 y protagonizado por Suzy, Kim So-hyun, Eu-jung, bueno, entre otros. El drama nos cuenta la historia de 6 jóvenes que desean triunfar en el mundo de la música y que pasan situaciones mientras desean cumplir este sueño. El drama tuvo una buena aceptación que en el año siguiente se lanzó Dream High 2 para felicidad de unos, también para descontento de otros ya que esta secuela tenía un reparto totalmente diferente al primero. Número 3. Boys Overflowers. Sin duda conoces este K-drama ya que es uno de los favoritos a nivel mundial. Para que te des una idea, este drama tuvo un boom 3 veces más fuerte que la de rebelde. Es la historia de una chica de escasos recursos que ingresa a una escuela de ricos y se encuentra con este grupo de chicos, los más populares y elitistas. Pero ella no se deja intimidar y les da una lección. Para este K-drama, chequen nada más que actores. Gu Hie-sun, Lee Min-ho, Kim Boon y Kim Hyun-jung. Se seleccionó principalmente a Park Shin-hye, pero no pudo quedar en el papel porque los productores dijeron que se veía muy niña nice para ese personaje. Y bueno, antes de continuar con la posición número 2, vamos a ver... este comercial. Hay momentos en la vida en los que te preguntas sobre tu futuro. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Y cómo emprender algo? Sin saber, recibes señales de la vida. Yo recibí una y fue abrir mi negocio. Mi propio negocio. Al principio lo creía difícil, pero me di cuenta que no hay imposibles. Que querer es poder. Y con la seguridad y facilidad que Fritz me brindó con la cortadora de carne, fue el empujón que me hacía falta. Fritz Soluciones. Cambió mi vida. Como que se me antojaron unos tacos, ¿no? Posición número 2. Playful Kiss. Beso travieso, según su traducción en español. ¿Quién no se acordará de Ho Han-ni? Esta chica que, pues, anda tras las carnes de Seung-jo. Personaje protagonizado por Kim Hyun-jung. Ella anda detrás de él, pero él le rechaza. Por una serie de eventos, Han-ni debe irse a vivir temporalmente en la casa de un amigo de su papá. Y lo que no sabe es que donde se está quedando es la casa del chavo que le gusta. Y por último, chicos y chicas, el mejor K-Drama según estas 50 personas. Gracias. Si tú me escribiste, gracias. Si tú recomendaste, perfecto. Esa es la idea. Y bueno, vámonos nada más y nada menos que con la posición. Número 1. Kill Me, Help Me. Buenísimo, K-Drama. ¿Qué les podré decir? Es un chavo millonario con problemas psicológicos que tiene. Y esta situación hace que tenga problemas de identidad. Ya que él actúa como 7 personalidades distintas. Un chico malo. Un señor suicida, experto en bombas. Un artista. Una chica extrovertida que, al igual que tú, seguramente le gusta el K-Pop y las boy bands. Una niña de 7 años amante de los osos de peluche. Y un chico misterioso. El guión y la actuación de Ji Sung son fenomenales. Para tener claro, cada uno de estos 7 personajes y reflejándolos a nosotros mismos en la pantalla. Aunque ha habido controversias debido a originalidad de guiones con otras producciones. Así es chicos y chicas, muchas gracias por haber visto este video. Y ya sabes, tu opinión es súper importante. Tú puedes comentar lo que quieras, ya lo sabes. Y escríbeme en los comentarios para ti cuál es el mejor K-Drama que se ha producido, que ha existido. Dímelo en los comentarios. Y si te gustó, pues dale like. Si no, pues dislike. Y es importante que tú pongas en los comentarios para así yo saber cómo mejorar poco a poco y darte un mejor contenido. Bueno, bueno muchachos. Antes de irme, quiero enseñarles este video. Este video que me lo mandó mi camarada David Cornejo. Señores, allá por Siguatanejo. El mejor, el mejor rapero que he conocido personalmente. Y ese video está hecho para ustedes, sí, para ustedes. Vean nada más. David, señores. Teo, yo ya vi lo netico. Esa para ti y para todas tus fans. Es la rolita que estoy sacando. Y pues espero les guste. Dice... ¿Con qué? Y pues... Un saludo a Banda M. A ver qué show, a ver qué show. Ahí. Dice... Tus ojos, tu sonrisa, me dice un buen de palabras Quiero ser tu protector para que no te pase nada Voy a ser feliz contigo como en un cuento de hadas Voy a rampearte el oído hasta la madrugada Porque haré mi cosa para poderte enamorar Venceré la gravedad para llevarte a volar Y dar lo mucho que yo te quiero Mi niña yo por ti me muero Te dedito a esta canción para que veas que soy sincero Te lo estoy siendo loroso y yo vengo a rampearte Con un ramo de rosas para poder enamorarte Y besarte es que yo muero por tenerte a mi lado Y a veces que ya estoy enamorado Porque es que no es dulce de mi alma hasta mal ¿Qué? ¿Así venía a cortar el video? Sí, es que así lo mandó Pero estuvo bueno, ¿no? Sí, la verdad sí, se rifó, se rifó Sí, la verdad sí Señores, soy Avilunático y nos vemos Hasta la próxima